¡Hola, niños! ¿Cómo están hoy? ¿Bien? ¿Excelente? Ok, ahora vamos a orar. Ahora vamos a realizar la oración, mis amores, para iniciar el día. En el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo, Amen. ¡Clarar sus ojos y orar! Ok, van a cerrar sus ojitos y van a hacer una oración personal. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, Amen. Ok, niños, ahora vamos a escuchar a el Espíritu Santo para iniciar el día. Vamos a escuchar una canción para iniciar el día y la clase. ¡Suscríbete al canal! Do you wanna play and do you want to learn? Vamos a jugar y aprender. Mis amores, felicito a los niños que me enviaron la foto de la evidencia del rompecabezas de los animalitos. Les quedó muy hermoso. Now, everybody open your notebook. Todos van a abrir sus cuadernitos en inglés. And everybody write the day. Van a escribir la fecha. Today is Thursday, August 13, 2020. The class for today, we are going to review the colors. En la clase de hoy vamos a hacer un repaso a los colores. Escriben el primer punto, color the animals, according, corresponding. Cada animalito tiene su nombre. Dolphin, Sea Horse, Octopus, Whale, Shark, Turtle, Fish, and Jellyfish. Acá nos dice de qué color debemos agregarle a cada animalito. Entonces vamos a colorear según las indicaciones. Voy a minimizar acá un poco. Listo. Entonces nos dice. Ustedes van a ir coloreando con negro. Color the shark, blue. Shark es tiburón. Dice blue. Vamos a colorearlo de blue. Azul, blue. Azul, blue. Shark. Two. Color the dolphin, gray. Color the dolphin, de color gris. Gray. Color the turtle, green. Vamos a colorear la tortuga de green. Color the turtle, green. Vamos a colorear la tortuga de green. 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 Four. Color the octopus, purple. The color purple, the octopus. This is the octopus. Color the horse. Now color the seahorse orange. The seahorse. Color orange. This is the fish. Orange. 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 Seeds, color the fish, yellow. This is the fish. Vamos a colorear el pescado amarillo, yellow. 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 The fish, yellow. The fish, yellow. Color the jellyfish, pink. Pink. La medusa, the color pink. This is the jellyfish. This is the jellyfish. Black. Vamos a colorar la ballena de negro. Black. Y de esta manera nos deben quedar los animalitos. Dolphin gray, sea horse orange, octopus purple, shark blue, whale black, turtle green, fish yellow and jellyfish pink. Now, we are going to the book, a good story, Old MacDonald has a farm, of page number 83. Van a ir al libro, mis amores, y recortan la siguiente historia de la página 83 del libro. This is the story. Now, everybody read with me. Ustedes van a leer conmigo. Old MacDonald has a farm. And there, next page. He has a pretty poopy. He has a milky coat. He has a funny pig. ¿Qué decía? Que el viejo MacDonald tenía una granja y tenía un bonito perrito, tenía una vaca lechera y tenía un divertido cerdito. Now, we are going to realize the page number 42 and 43 of the workbook. Vamos a realizar las páginas 42 y 43 del workbook. This is the page number 42. Esta es la página 42. Deben marcar con una X los animalitos que no pertenecen a una granja. De acá de la imagen, ¿cuáles son los animalitos que no pertenecen a una granja? The giraffe, the giraffe, the giraffe, the giraffe don't live in a farm. The camel, the fox, the fox, the fox, the hippo, and no more. Van a colorear solamente los animalitos que sí viven en una granja, que son the cow, la vaca, the pig, el cerdito, and the horse. Los otros, solo una X. In the second point, connect the three columns, es conectar las tres columnas según la acción que realiza cada animalito que tenía el granjero. Decía que la vaca era milky, es decir, que era una vaca lechera. Decía que el perro era bonito, pretty, el perro. Y que el cerdo, pig, era funny, divertido. Next page. Vamos a la siguiente página. The page number 43, la página 43, in the three point, number the pictures of the story. Es enumerar las secuencias según las escenas de las historias. This is number one, number two, number three, and number four. In the fourth point, draw animals and write two more pages of the story. Van a colorear el granjero y ustedes van a dibujar un animalito cualquiera, acá y acá en esta parte, que no hayan nombrado en la historia y van a escribir dos páginas más de la historia. Por ejemplo, si yo acá quiero dibujar una gallina, entonces yo aquí dibujo una gallina y digo, he has a hand, is beautiful. Esta es una gallina y es hermosa. Y digamos que yo acá dibujo un caballo. Dibujo el caballo y pongo, he has a horse, is fat. Él tiene un caballo y es rápido. ¿Listo? Los animalitos que ustedes quieran, escriben el nombre y una acción que realicen. Listo, mis amores, de actividad de refuerzo. No les voy a dejar actividad. Que disfruten el fin de semana. Hemos finalizado la clase y espero que les haya gustado, mis amores. Cualquier duda o inquietud, me escriben al WhatsApp y yo estaré pendiente.